1.600 personas más se inscribieron como demandantes de empleo durante el mes de febrero en la provincia de granada crece el desempleo en sectores como la agricultura y la industria mientras que sin embargo la construcción por ejemplo aguanta mejor la crisis provocada por la pandemia buenas noches son los poco alentadores datos del paro granadino que ocupan la primera plana informativa de este martes 2 de marzo de 2021 que también nos deja otra serie de cuestiones destacadas y que ahora repasamos en titulares la alhambra es uno de los cuatro monumentos europeos elegidos para implantar un proyecto piloto de la unión europea para mejorar la accesibilidad para personas ciegas en monumentos protegidos por la unesco la tramitación del proyecto de presupuestos municipales ha traído la polémica al ayuntamiento de granada la oposición critica el gobierno que trate de prorrogar el de 2020 mientras el gobierno habla de trabajo diario para lo que ha constituido la comisión extraordinaria el ayuntamiento de granada ha incorporado a los servicios de limpieza de la ciudad la primera barredora peatonal eléctrica con emisiones cero el primer vehículo no contaminante y respetuoso con el medio ambiente de la flota de limpieza viaria como ya les avanzábamos al inicio hoy se ha conocido la evolución del paro registrado en la provincia de granada hay 1.600 personas más inscritas durante el mes de febrero como demandantes de empleo crece el desempleo en sectores como la agricultura en la industria mientras que otros como la construcción aguantan mejor la crisis provocada por la pandemia aún así el empleo que se crea es precario tal y como denuncian los sindicatos el paro registrado subió en 1.600 personas durante el mes de febrero en la provincia de granada en febrero son 105.858 las personas inscritas en las oficinas de empleo de la provincia de granada como demandantes de empleo 1.600 más que el mes pasado y 22.808 personas inscritas más que hace un año cuando aumentó el desempleo en 471 personas en el análisis por sectores ha bajado el paro sólo en construcción habiendo subido en el resto agricultura servicios el colectivo de personas que buscan su primer empleo y en industria durante febrero se han realizado en granada un total de 35.818 contratos 8.819 menos que en el mismo mes del año 2020 del total de contratos de febrero 33.889 han sido temporales un 94,61 por ciento en cuanto al total de contratos acumulados de 2021 se han formalizado sólo 3.407 contratos indefinidos en la provincia de granada un 4,57 por ciento del total ante este difícil panorama los sindicatos de la provincia exigen a las administraciones públicas un paso adelante en materia de protección social y de derechos sociolaborales como un incremento del smi por otro lado el empleo que se está creando es precario y temporal por lo que se pide un nuevo modelo de crecimiento económico preocupación porque el empleo que se está generando el empleo que sigue siendo precario temporal y que no tiene un valor añadido para que podamos superar esta situación de crisis y que además está muy estacionado en la precariedad y en la temporalidad y por lo tanto seguir apostando en cosas importantes como son las nuevas tecnologías en el sector biosanitario y tecnológico y por lo tanto ahora más que nunca apostar por eso que tenemos que nos dar valor añadido como en la escuela andaluza de salud pública pedimos a la administración pública que ponga en marcha temas como la subida del salario mínimo interprofesional e igualmente una vez más volvemos a pedir la derogación de las dos reformas laborales que tanto daño han hecho en granada y han creado bolsa de pobreza y siguen haciendo pedimos un esfuerzo coordinado a nivel político social y económico para revertir la destrucción de estos más de más de 23.500 puestos de trabajo en un solo año superando con creces la barrera de los 105.000 personas en paro de la provincia debes de poner énfasis para que el empleo público sea un motor de esta recuperación ya que las organizaciones públicas rozan un porcentaje de temporalidad y de envejecimiento de plantillas sin precedentes en contra de la calidad de servicios que demandamos en esta sociedad y en la situación que estamos hoy en día El borrador del anteproyecto de los presupuestos para 2021 así como los datos económicos del ayuntamiento de granada ya están a disposición de la corporación municipal para la elaboración de propuestas dirigidas a conformar las cuentas de este ejercicio así lo han confirmado desde la portavocía del consistorio a quienes los grupos municipales pesó y podemos izquierda unidad han criticado por la tardanza en la elaboración y comunicación de los mismos El equipo de gobierno del ayuntamiento de granada ha informado durante la mañana de este martes la puesta en marcha de la comisión extraordinaria de presupuestos cuyo objetivo es alcanzar consenso para la elaboración de los presupuestos de 2021 Recalcan que uno de los principales motivos que han ocasionado que estos no se hayan publicado todavía es el retraso por parte del gobierno del estado de la asignación de los fondos europeos para el ayuntamiento Aún así apuntan que ya existe un borrador de anteproyectos de presupuestos para 2021 y que a partir de hoy todos los grupos de la oposición dispondrán de los datos económicos pertinentes Hoy se ha colgado y se ha dado curso a toda esta documentación que ya disponen los grupos municipales Todos los grupos municipales Quiero que se vea claro que estamos hablando de miles de folios con datos Datos sensibles que también tengo que decir Estos datos son sensibles y yo confío en la confidencialidad de los grupos políticos para que no ejerzan un mal uso de estos datos económicos de todo el ayuntamiento donde está inmerso todo el ayuntamiento y que estoy convencido de que lo utilizarán para su propio estudio Por su parte, desde los grupos municipales de la oposición PSOE e Izquierda Unida mantienen firme su crítica hacia lo que denominan una nefasta gestión económica y califican de irresponsable la prórroga de los presupuestos de 2020 porque señalan no se ajusta a las necesidades de este año Estamos a mes de marzo y sin expediente de presupuesto A pesar de que el Pleno del Ayuntamiento de Granada en diciembre votó una moción en la cual obligaba a este equipo de Gobierno que en el mes de febrero tenía que presentar expediente de presupuesto y por tanto ya la ciudad de Granada debería tener un presupuesto que se ajuste a las necesidades planteadas por la pandemia Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que este equipo de Gobierno lo retrasa todo porque no tiene voluntad ninguna de negociación El bipartito ha caído ya no solo en la incompetencia, claramente manifiesta en la incapacidad y yo creo que también han demostrado que son muy malos gestores del día a día sino además podemos decir de forma clara que han caído en la irresponsabilidad Hay que poner en marcha un presupuesto, desarrollar un presupuesto para el año 21 No ponerlo en marcha significa caer en la irresponsabilidad y por tanto el equipo de Gobierno está siendo incapaz, incompetente y además ahora irresponsable Desde el consistorio animan al resto de formaciones a llevar a cabo propuestas realistas con la situación económica de las arcas municipales en la reunión del grupo de trabajo que tendrá lugar el 18 de este mes Y continuamos hablando de la gestión económica municipal y es que Podemos Izquierda Unida critica la falta de intención del equipo de Gobierno para favorecer a las bonificaciones sociales que se emiten desde el Ayuntamiento como es el caso del IBI Social que supone una ayuda recalcada ni un desahogo para familias con rentas bajas sobre el impuesto de bienes e inmuebles que se aplica a sus viviendas Desde esta formación han puesto de manifiesto que este año las solicitudes para esta bonificación se han reducido a un 50% principalmente a causa de la brecha digital y califican de mezquina la actitud de la Alcaldía debido a que recalcan se está aprovechando del contexto de la pandemia para recaudar fondos Además denuncian que no se están llevando a cabo medidas que contribuyan a paliar la situación de crisis económica que atraviesa la ciudad Una bonificación que supone de media alrededor de unos 160 euros al año porque solo estarían sujetos a pagar el 10% del impuesto es decir, se podrían ahorrar hasta 160 euros estas familias A lo mejor para el alcalde de Granada o para el concejal de Economía o para el concejal de Hacienda 160 euros no lo supone nada Para una familia que depende de una prestación social que depende de una pensión baja o que depende de un empleo precario 160 euros es un mundo Es el que en un mes puedan llegar a comer o no Nos estamos encontrando con una actitud por parte del actual alcalde y de su gobierno municipal completamente mezquina que utiliza la situación de necesidad de miles de familias y la dificultad que están teniendo para poder solicitar esta bonificación de forma mezquina En otro orden de cosas el Ayuntamiento de Granada continúa con su apuesta por renovar los vehículos de los diferentes servicios municipales para reducir el nivel de contaminación de la ciudad y que ésta sea más sostenible Bajo esta premisa se ha presentado hoy en la Fuente de las Batallas la primera barredora 100% eléctrica que se destinará al barrio del Zaidín Vergeles y que pretende ser tan solo una prueba piloto con la intención de que acabe sustituyendo a las antiguas A partir de hoy Inagra ya cuenta con la primera barredora peatonal 100% eléctrica Ha sido la Edil responsable del área de medio ambiente la encargada de explicar las diferentes características de este vehículo diseñado específicamente para buscar la comodidad y la facilitación de las tareas de los operarios de limpieza Cuenta con un depósito de 200 litros de agua que se va reciclando y viene a reducir no solo las emisiones de CO2 sino también la contaminación acústica A ser totalmente eléctrica pues son cero las emisiones que se emiten a la atmósfera Si lo comparamos con una barredora normal nos vamos a... esos 22.500 kilos que normalmente se emiten de CO2 a la atmósfera van a desaparecer aparte de la contaminación acústica se reduce en un 80% o el mantenimiento de la misma que es más de un 75% Este nuevo vehículo sobre el que se tiene una opción de compra se probará en el barrio del Zaidín Vergeles para estudiar la posible incorporación de un número mayor de ellos en una flota que actualmente se compone de 19 barredoras peatonales y 12 de calzada El alcalde de Alendín Francisco Rodríguez encara el 15º Congreso Provincial Extraordinario del Partido Popular de Granada el próximo sábado 6 de marzo como único candidato a la presidencia del partido El Congreso será semipresencial y lo clausurará el presidente del PP Andaluz y de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Así lo ha anunciado hoy Luisa García Chamorro presidenta de la Comisión Organizadora del Congreso Me parece que le vamos a contar también con la presencia muy muy importante del presidente del Partido Popular de Andalucía y presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Tengo que decir que es un Congreso histórico histórico porque por primera vez y dadas las circunstancias por las que estamos atravesando se va a establecer tanto un sistema de votación como un sistema de presencia y de participación de los auxiliados un sistema de virtud en la sede y dado, como digo la situación por la que estamos atravesando y el azor de la propia sede serán 70 personas las que estarán presencialmente en la sede siguiendo todo el Congreso mientras que el resto de los afiliados lo harán de manera telemal Y nos adentramos ahora en el parte diario de la pandemia y lo hacemos primero hablando de vacunaciones y es que la Junta de Andalucía ha previsto 740 puntos de inoculación masiva contra el COVID dentro del plan 500.000 según ha confirmado hoy el consejero de Presidencia en la provincia de Granada ya hay 27.900 personas inmunizadas con las dos dosis aplicadas habiéndose inyectado ya más de 95.300 hasta el día de hoy respecto a la incidencia y a los datos de contagio y mortalidad desgraciadamente hay que lamentar 7 nuevas defunciones en las últimas 24 horas en nuestra provincia El plan sería recogemos un total de 747 puntos de vacunación que evidentemente podrán ser ampliados conforme lleguen vacunas El plan estará en vigor este plan 500.000 el tiempo que sea necesario para proporcionar la vacuna al mayor número de personas posible y vamos a contar con una potente red de voluntarios que va a incluir a profesionales jubilados y estudiantes de carreras relacionadas con ciencias de la salud como enfermería medicina farmacia u odontología que van a tener la capacidad de poner vacunas El número de infectados y la presión hospitalaria disminuyen en la provincia pero tenemos que lamentar 7 nuevas víctimas mortales por COVID en las últimas horas son 1.478 las personas fallecidas desde el inicio de la pandemia en la provincia Desde ayer se han detectado 47 nuevos positivos con lo que la cifra de personas infectadas en la provincia asciende a 68.782 En las últimas 24 horas se han producido 8 nuevos ingresos hospitalarios En total 5.875 personas han utilizado una plaza hospitalaria desde febrero de 2020 en la provincia Actualmente hay 292 plazas ocupadas de ellas 74 en UCI No se han registrado ingresos en UCI en las últimas horas 630 personas han necesitado estas unidades de atención especializada desde el inicio de la pandemia Se han dado 66 altas médicas en las últimas horas En total 50.587 personas han superado la enfermedad en la provincia Hablamos ahora monumental de la Alhambra y el General IFE a las personas ciegas en una nueva dimensión y a través de una experiencia mucho más completa que la que podían disfrutar hasta ahora Entre las novedades presentadas destaca la colocación de puntos táctiles con maquetas de los elementos más emblemáticos de la Alhambra que activan automáticamente un audio guía en varios idiomas que explicará a los visitantes las características estructurales y el valor patrimonial de estos Es solo una de las mejoras incorporadas por el patronato y únicamente el primer paso para llevar a la Alhambra al siguiente nivel y hacerla más accesible al público con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad Ha sido instalar puntos táctiles en el itinerario de la visita pública ya están disponibles las audio guías con audiodescripción también se permiten perros asistencia el servicio de audio guías también tiene y está en lengua de signos o por ejemplo se han puesto últimamente paneles informativos en el acceso del conjunto monumental concretamente en el atrio Hay una gran parte de la población europea ya no es solo por esa deficiencia en la visión o simplemente una movilidad más reducida o simplemente la edad bueno pues hay un segmento de la población que potenciaría el sector del turismo y además con una cosa que sabemos muy bien en Granada que es quitar la temporalidad porque son personas que estarían dispuestas a viajar en cualquier espacio de tiempo del año Para este proyecto se ha contado con la colaboración y la indispensable aportación de la ONCE desde donde se destacaba lo esencial de adaptar el monumento más emblemático de España a las diferentes necesidades de la población y desde donde también se lanzaba el guante de trasladar esta iniciativa a otros elementos importantes del patrimonio nazarí de cara a mejorar su accesibilidad para personas ciegas Pero lo más importante es que en un proyecto europeo España cuente con su monumento emblemático como es la Alhambra para mejorar y darle más calidad todavía a ese turismo que podemos tener de personas con discapacidad y en especial ciegas o deficientes visuales yo le dejo caer el que tengamos una jornada específica promovida por la Cámara de Comercio con los trabajadores del sector del turismo en Granada donde le demos las orientaciones las pautas de cómo atender a una persona ciega o deficiente visual dentro de un espacio de cultura dentro de un espacio monumental De esta iniciativa se podrán beneficiar decenas de miles de personas ya que la ONCE cuenta con 72.000 invidentes afiliados aunque se destaca que el número total de estos en España se cifra en unos 100.000 Dedicar la chumbera como espacio para la literatura donde 50 poetas recitarán poesía apostar por la divulgación de la poesía juvenil con actos en el centro de lenguas modernas u ofrecer a la ciudadanía un número de teléfono para escuchar unos versos de los labios de un poeta serán solo algunas de las actividades que llevarán a cabo el Ayuntamiento la Universidad de Granada y la UNESCO en el Día Internacional de la Poesía una fecha en la que señalan esta será la principal protagonista y el motor que situará a Granada como epicentro de este arte El Ayuntamiento de Granada en colaboración con la UNESCO y la Universidad de Granada han anunciado este martes los actos que se llevarán a cabo el próximo 21 de marzo Día Internacional de la Poesía cuyo objetivo es que este arte sea el principal protagonista de los eventos culturales que acontezcan en la ciudad una fecha dedicada a la divulgación de la literatura donde apuntan se rescatará el anfiteatro de la Chumbera con el fin de fomentar el Sacromonte y uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad en este día el Centro de Lenguas Modernas acogerá a jóvenes poetas que quieran dar a conocer su obra se pondrá a disposición de la ciudadanía un teléfono para escuchar poesía y 50 poetas darán voz a sus versos en las instalaciones de la Chumbera un programa de actividades muy importante que sobre todo va a tener una participación no solamente de poetas de primerísimo nivel sino en distintos tipos de formatos se está trabajando pensando fuera de la caja con mucha imaginación con mucha creatividad atendiendo el momento y sobre todo intentando hacer que la poesía sea el centro de referencia Granada va a ser el epicentro de la poesía va a ser también un epicentro mundial también con muchas ciudades que están en nuestra red de ciudades de la literatura que también van a participar ciudades muy importantes a nivel mundial seguimos contando con el apoyo sin fisuras con el compromiso con la solidaridad de todos nuestros poetas con nuestra ciudad ya sabéis que si de algo tiene que presumir nuestra ciudad es del poderío de la potencia de sus creadores de sus artistas en este caso de sus escritores y de sus poetas y nada menos que en torno a 50 poetas han dicho ya que sí que quieren venir a la Chumbera a reunirse a hacer una enorme lectura poética que probablemente sea la lectura poética más importante que se haga en España ese día La Universidad de Granada tiene muy claro su papel social y su papel de emprendimiento en todos los ámbitos del conocimiento pero muy especialmente y no en vano fuimos una universidad literaria en nuestros orígenes en el tema de la cultura y en el tema por supuesto de la literatura así que no podía ser de otra manera que la Universidad de Granada se sumara precisamente a esta celebración Eventos que señalan pretenden reforzar la cultura de Granada y contribuir a que nuestra ciudad sea capital cultural europea en 2031 El Granada Club de Fútbol ya lo anunciábamos la semana pasada ha recibido la medalla de Andalucía al Deporte 2021 en homenaje no solo a su nonagésimo aniversario sino también a los éxitos y logros deportivos alcanzados en las últimas temporadas El presidente de la Junta Andaluza Juanma Moreno entregaba el galardón al director general rojiblanco Antonio Fernández Monterrubio que acudía en representación del club acompañado por la leyenda nazarí Pepe Macanás El acto tenía lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla dentro de las actividades programadas para celebrar el Día de la Comunidad Autónoma El propio Granada Club de Fútbol aseguraba poco después en su página web que este reconocimiento supone todo un honor para la entidad y un impulso a su tarea para seguir creciendo conforme a los valores propios del club a lo que se sumaban también las palabras de orgullo de Fernández Monterrubio por el galardón otorgado a la institución rojiblanca En primer lugar me gustaría agradecer a la Junta de Andalucía este reconocimiento en un año tan especial para nosotros de nuestro 90 aniversario La recibimos con un tremendo orgullo y agradecimiento y sobre todo pensando que es un honor para este club después de estos años de trabajo y de esfuerzo recibir este premio Estoy convencido de que tenemos un consenso general dentro del club en dedicarle esta medalla a todos los granladinistas que no pueden acompañarnos en estos momentos en nuestro estadio o en los recibimientos a los que nos suelen tener acostumbrados sin duda a todos los granladinistas para que disfruten no solo en Granada sino en cualquier lugar del mundo con su equipo Pues veíamos hace un instante como el Granada Club de Fútbol recogía esa medalla de Andalucía al deporte para la que sigue presentando méritos y credenciales incluso una vez obtenida ya y es que el anuncio de ese reconocimiento llegaba antes de una semana que ha resultado de ensueño para los intereses del club rojiblanco y que concluía con ese acto pero también con la victoria ayer que venía a sumarse al pase a octavos de final de la UEFA Europa League obtenido en Nápoles el pasado jueves frente al Elche en el nuevo Los Cármenes que supone otro gran paso en el camino de la salvación que sigue siendo no olvidemos el objetivo prioritario en la liga y es que ni las bajas ni el cansancio sirvieron de excusa para un equipo que volvió a competir en mayúsculas para sacar uno de esos choques que se denomina en trampa se adelantaron los nazaríes con un nuevo golazo de una de las incorporaciones invernales Domingo Esquina que encadena ya dos partidos consecutivos anotando sin embargo apenas 10 minutos después una acción de killer de área de Lucas Bollé colocaba la igualada en el marcador pero los de Diego Martínez no se rindieron y en la segunda parte apoyados en una gran actuación del recién ingresado en el campo Fede Vico se lanzaron a buscar la victoria fue un balón aguantado de espaldas y descargado a banda derecha magistralmente por Jorge Molina el que encontró la incorporación de Fulquier que con un centro tenso y raso al punto de penalti asistió a la llegada con un gran desmarque adelantándose al defensa de Antonio Puertas firmaba el almeriense su primer gol en liga en esta campaña una suerte que se le resistía y que decantó un partido que se decidió cuando fallaron las piernas por el corazón Sí, la verdad que se me estaba resistiendo era una cosa que tenía muchas ganas y bueno a ver si a partir de ahora pues puedo ayudar al equipo mucho más en esa faceta y bueno pues muy contento con el resultado del partido no ha sido fácil al final muchos lesionados las piernas las piernas hay a veces que no responden y bueno lo que tira más que nada es el corazón y así hemos sacado este partido adelante Y es que podría parecer que ganara un equipo que se encuentra en puestos de descenso entra dentro de lo previsto pero ya se encargó el míster Diego Martínez de otorgar a esta victoria el mérito que merece ante un equipo fundido y repleto de bajas en el que cada sprint mete el miedo en el cuerpo por una posible lesión y en el que todos aportan incluso los que han asumido un papel secundario este año como es el caso de Fede Vico Creo que me va a ser imposible expresar en palabras el agradecimiento y los elogios para mi equipo no voy a tener palabras porque lo que ha hecho este equipo hoy es la victoria de hoy es tremendamente importante sobre todo por las circunstancias en las que llegábamos y el jueves consigues unos octavos de final de Europa League vienes un viaje que llegamos un poco más tarde por la niebla tal apenas tienes dos días para preparar el partido y el esfuerzo de dos días no perdón dos días para recuperar y el esfuerzo que ha hecho el equipo ante un buen rival y un buen equipo como es el Elche es que no tiene palabras emoción muchísima todas las emociones que transmite este equipo los valores que ya hemos comentado también la propia emoción del bueno pues del vamos a iba a decir cagazo lo he dicho ya bueno pues el cagazo que tenemos en el banquillo en los últimos minutos cada vez que hay un sprint y también quería destacar a Fede Vico yo creo que Fede Vico es un jugador que no está pasando un buen año es un año difícil para él el año pasado también tuvo lesiones etcétera y creo que hoy ha sido determinante para ganar el partido y ojalá ese impulso le dé confianza para que nos ayude y nos siga aportando como el partido de hoy porque 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 lo vamos a necesitar y más ahora con todo lo que tenemos por delante era precisamente el centrocampista cordobés uno de los hombres del partido el que hablaba de cómo se afronta una semana típica y es que será de las pocas este año en las que el Granada tendrá siete días para preparar su siguiente encuentro en la nueva catedral ante el Athletic Club si llevamos ya tiempo sin preparar pues eso un partido de semana en semana siete días para prepararnos la verdad que suena un poco raro pero bueno ahora toca descansar recuperar a la gente que bueno recuperar a los que hemos jugado y tanto los lesionados y eso y pensar ya en el domingo en San Manuel y al igual que sucediera el jueves el gobierno Granada también quiso sumarse al pleno de éxitos del deporte nazarí imponiéndose por 66 a 69 en su visita a la cancha de Palma y encadenando nada más y nada menos que la cuarta victoria consecutiva de los rojinegros que nos dejó la excelente noticia de la clasificación ya matemática de la fundación para la siguiente fase en la que se producirá ya sí la fusión entre los dos grupos que componen esta liga Aleboro y en la que ya esperan junto al club granadino equipos de la talla del Breogán de Lugo o el Leima Basket Coruña así como los ya conocidos rivales de los nuestros en este grupo B Tau Castelló o HLA Alicante entre otros era Pablo Pín entrenador del Cobirán quien no sólo valoraba a los rivales a los que han de medirse en la siguiente fase sino que también analizaba la crucial victoria en las Islas Baleares que permitió a los suyos asegurarse la presencia en esta liguilla de playoff Bueno por un lado la fuerza mental fue clave fue clave porque donde ya no llegaban las piernas donde ya el físico estaba cayendo las cosas como son porque hubo un momento que físicamente estábamos fundidos totalmente fundidos sobre todo hubo un momento que ellos pusieron un quinteto con cuatro jugadores por encima de dos metros su base medía 1,95 yo creo que ahí el equipo hizo un esfuerzo mental nos concentramos muchísimo fuimos capaces de sufrir y llevar el partido ahí a nuestro terreno parándolo entonces creo que esa fue una de las claves y luego bueno creo que estuvimos muy bien a la hora de llevar el partido a nuestro terreno a controlar el ritmo del partido cuando el partido fue de ida y vuelta de correr mucho de un poco de locura el partido era de ellos cuando fuimos capaces de parar el partido el partido fue más nuestro no porque nosotros no seamos capaces de jugar a ese ritmo sino porque físicamente ya llegó un momento en el que no podíamos jugar a ese ritmo lo primero que tenemos que tener en cuenta es el nivel físico que tienen esos equipos sobre todo en el caso de Coruña de Lugo y de Oviedo son tres equipos con un nivel físico pues muy por encima del nivel medio de la liga sobre todo Coruña Coruña es un equipo más parecido a nivel físico más parecido a un equipo de ACB que de Leboro está claro que los equipos más potentes a nivel económico están en ese grupo exceptuando nuestro grupo quizá Castellón pero están en ese grupo y son equipos que en casa pues son muy muy duros son equipos muy duros buenos en el rebote también tengo la sensación de que si nosotros jugamos al 100% le podemos ganar a cualquiera entonces no somos inferiores a nadie ¿no? el miércoles predominará los cielos poco nubosos con brumas y calimas no se descartan precipitaciones acompañadas de depósitos de barro durante la tarde en el interior temperaturas con pocos cambios con máximas de 20 grados en la costa 19 en la capital 18 en loja y 17 en baza los termómetros bajarán por la noche hasta los 4 grados en baza 6 en granada capital y loja y 11 en motril vientos flojos de componente este aunque será esta de nuevo una semana santa atípica pero no por ello falta de emotividad y de un carácter especial y a la que les acercaremos desde esta casa esto tampoco supone el fin de algunas tradiciones con las que la pandemia no ha podido acabar y es que ya se han presentado los carteles de la semana grande de la religión de las principales ciudades de Andalucía la tónica general en la cartelería cofrade de este año es la ausencia de fotografías de imágenes en situaciones profesionales ya que la pandemia ya impidió el año pasado que realizaran esta acción de penitencia a las hermandades andaluzas salvo excepciones predomina la pintura como técnica de representación y son comunes las alusiones a un fervor cofrade que por segundo año se vivirá de una forma más íntima diferente a la que es habitual en Andalucía con este repaso por las diferentes ilustraciones de la semana santa de nuestra región despedimos este informativo muchas gracias por acompañarnos y que pasen una muy buena noche hasta mañana y que pasen y que pasen Gracias por ver el video.